Está poniendo el Congreso Nacional para apoyar a lo que es el Ejecutivo en una lucha frontal, en una lucha sin cuartel, en contra de la delincuencia. El tema de legalizar lo que son los dineros por información para capturar a personas prófugas de la ley no es que de ahorita, como decía la información anterior, en el Viejo Oeste de los Estados Unidos se utilizaba hace muchísimos años. En Estados Unidos ahora es un tema diario donde salen en la televisión, en los periódicos, la información sobre los más buscados, que siempre hay dinero a cambio de información por su captura. Pues lo que estamos haciendo aquí en el Congreso Nacional es darle la herramienta al Ejecutivo, a Juan Orlando Hernández, a la Secretaría de Seguridad, para que puedan capturar y luego pueda proceder la Fiscalía a acusar. O sea que nosotros estamos viendo la manera de que no haya ninguna duda. Que ningún equipo de la defensa diga que la captura de un prófugo fue ilegal porque hubo dinero de por medio. O sea que nosotros estamos tratando de blindar las acciones del Ejecutivo en la persecución penal. ¿Cuál será la modalidad a implementar con respecto a las recompensas? Bueno, la recompensa va a ser basada en una manera que el Ejecutivo lo va a diseñar, basado en la peligrosidad, basada en la importancia de la persona buscada. Es claro saber que una persona que se robó un vehículo no necesariamente es lo mismo que un asesino en serie o que una persona que supuestamente robó millones y millones del Estado, dinero del pueblo hondureño. O sea que las recompensas van a estar medidas debido a la peligrosidad y también al tamaño del delito cometido en contra del Estado o en contra de la sociedad hondureña. Por ejemplo, ¿qué tipo de delitos diría usted que pueden ser incluidos en esto de otorgar recompensa para quien dé información para lograr capturas? Bueno, definitivamente a los asesinos, a los que son narcotraficantes, miembros del crimen organizado y personas que han estafado o que han defraudado al Estado o que han tenido actos de corrupción de alta monta como son los casos que estamos viendo en este momento de la Alcaldía de San Pedro Sula, el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Todo el mundo es inocente hasta haber probado culpable. Y si ese es el caso, ¿por qué razón no se presentan ante la autoridad competente? Entonces, como están prófugos, hay que proceder de conformidad con la ley para cumplir con la promesa de campaña de nuestro presidente Juan Orlando Hernández que dijo que iba a hacer lo que tenía que hacer para luchar. No solo en reducir la delincuencia, sino que luchar en contra de la corrupción en el país. ¿Y los montos de esta recompensa, don Oscar? Hemos visto, por ejemplo, que en el caso de esta banda criminal en Comayagua se ofrecieron 250 mil lempiras por la información. En el caso del policía, perdón, del guardia de seguridad asesinado en una institución bancaria en San Pedro Sula, en la zona norte, se ofrecieron 250 mil lempiras por información. Pero, como lo dije anteriormente, en el caso del Seguro Social, en el caso de San Pedro Sula, yo creo que se debería ofrecer una buena cantidad para sentar un precedente que nadie debería de ser profe de la ley. Si una persona no tiene nada o no debe nada a la ley, debe presentarse porque el Estado le garantiza su defensa y le garantiza también tener un juicio justo, un juicio dentro del marco de la ley. ¿De cuánto se va a disponer de fondos que tendría que aprobar el Congreso Nacional para la Secretaría de Seguridad, para estos menesteres? Nosotros vamos a dejar que el Ejecutivo decida la cantidad de fondos. Nosotros vamos a darle el marco legal para que se pueda actuar de conformidad con la ley, para que inclusive los medios de comunicación pongan su granito de arena donde puedan ceder espacios para promulgar los nombres, las fotografías, por la radio, por la prensa hablada, escrita, para que el pueblo hondureño pueda saber quiénes son las personas y será el Ejecutivo el que determinará los montos y el tamaño, dependiendo del tipo de delito, la recompensa que se va a ofrecer por su captura o por información que dé como finalizada la captura de la persona prófuga. ¿A partir de cuándo se tendrá esto ya en vigencia? Se presentó hace dos días la moción. En este momento va a ser estudiada por la Comisión Correspondiente de Seguridad y esperamos que la otra semana ya podamos votar sobre ella y esté a disponibilidad del Ejecutivo de inmediato para que puedan ellos proceder a actuar de conformidad con la ley. ¿Usted como exministro de Seguridad, don Oscar Álvarez, funciona esto de la recompensa? ¿Definitivamente? Sobre todo si garantizamos a la persona que va a dar la información que va a terminar con la captura de la persona que está prófuga y que al dar la información se va a guardar su confidencialidad y su integridad personal, funciona. Yo lo hice cuando era ministro de Seguridad en tiempo de Maduro. Funcionó muy bien, claro que lo hicimos casos muy reducidos, casos muy emblemáticos. Por ejemplo, se recuerdan ustedes el caso de la Venecer de la masacre que hubo en San Pedro el 23 de diciembre del 2003, si no me equivoco, donde murieron 23 personas. Se ofreció un millón de lempiras y eso sirvió muchísimo para capturar a la banda. Entonces, como lo dije anteriormente, funciona en otros países, ¿por qué no va a funcionar en Honduras? Yo tengo fe de que todas estas acciones van a llevar un mensaje fuerte a la delincuencia que no vamos a escatimar esfuerzos para cerrarle los espacios y de una vez por todas que el pueblo indoreño pueda vivir en paz y tranquilidad. Muchas gracias, don Oscar Álvarez.